Buenos días, todos los artistas y mis caballeros, los clientes de Sofrao bien puestos, papáres. ¡Buenos días! ¡Vamos a seguir cuidando! ¡Soy lo desasteteando, algo bonito! ¡Algo bandera de botas de cero! ¡Se lo veo con todo el cariño, papáres! ¡Gami! ¡Vuelta el muchacho! ¡Vecha de este carajo al piso, parejero! ¡Vecha de este carajo al piso! 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 Y yo soy el tecolotito que viene de mi chorrada En busca de una marina, la más bonita de acá Y yo soy el tecolotito que viene de mi chorrada En busca de una marina, la más bonita de acá En busca de una marina, la más bonita de acá La más bonita de acá Y en esta fecha de la salud de Michoacán En busca de una marina En busca de una marina, la más bonita de acá ¡Abelo! ¡Acá va a ser rico! ¡Acá va a ser rico! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Gracias! 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 Te ves feliz y todo se prevola ¿Qué cuál es el abrazo? Es que en tu corazón Tú eres el mismo de tu corazón Alguien lo caminan yo Te desvíes Ahí por ti No estás conmigo Luzes enamoran Y sin coros por mí No estás conmigo Yo soy yo Leímos de calma Esa sonrisa de tu cara Hoy me despedimos Aquel espacio en tu alma Y que en realidad Habrán tenido tantas fallas No soy yo Y que con lo que siento Todo lo más estén contigo De todo lo que dices Hoy te siento arrepentido Pero te veo feliz Y él se te supo amar Él se te supo amar Y él se 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 supo amar